En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Sobre tu precioso altar, mi Jesús Eucaristía, pongo mi plegaria, mi oración. Y en este nuevo día que me has concedido, mi alma se alegra y mi corazón se regocija en tu santa presencia. Porque grande eres tú, maravillosas y perfectas son todas tus obras. En tus benditas manos, Jesús de Nazaret, pongo todos mis anhelos, mis proyectos, mis metas. Y pido, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón para obrar rectamente, para no equivocarme, para no ofenderte. Para que todo esto, Señor, que me propongo en este nuevo día y en esta nueva semana que me regalas, traiga frutos buenos, abundantes. Y que con ellos pueda edificar mi vida espiritual, ayudar al crecimiento de mi familia y aportar con un granito de arena a la edificación de tu reino. Gracias, Señor, por recibir mi oración. Gracias, Jesús de Nazaret, porque has pronunciado mi nombre y me has permitido escuchar tu dulce voz en medio del ruido de este mundo. Y al igual que en aquel entonces, Señor Jesús, cuando tus discípulos discutían entre ellos sobre quién era el más grande, hoy, Señor Jesús, te pido perdón. Porque en muchas ocasiones he querido alcanzar grandes metas, he querido ser reconocido, pero hoy tú me enseñas que el más grande y el más importante es el que se hace pequeño entre tus hijos e hijas, el que se hace servidor. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a tener un corazón sencillo, humilde y amoroso, para poder servirte y ser un instrumento útil en tu reino. Jesús, Eucaristía, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre y me postro ante tu presencia santísima, porque reconozco tu grandeza, tu majestad. Eres mi rey y mi Señor, salvador y redentor del mundo entero, que ante ti toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que tú eres Señor. Señor, escucha las oraciones y las plegarias de estos corazones aquí congregados, de tus peregrinos, quienes con la fe y la esperanza puesta en ti, venimos, recurrimos a ti para que nos auxilies, para que recibas nuestras vidas, nuestras familias, en tu sagrado corazón, y nos concedas tus bendiciones. Jesús, Eucaristía, en tu santo nombre me levanto y continúo mi caminar. Permíteme extender las redes a la derecha de la barca de mi vida, para tener una pesca abundante. Báñame, con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua, del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera, regálanos tu santísima bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.